El gobierno de Japón levantó este jueves el estado de alerta sanitaria que seguía vigente en tres prefecturas por el coronavirus, aunque decidió mantener esa medida en Tokio y otras cuatro regiones donde aún no se han reducido los contagios lo suficiente. La decisión supone el regreso a la normalidad de Osaka, Kyoto y Hyogo y eleva a 42 el número de prefecturas niponas que han vuelto a la normalidad de un total de 47, después de que el gobierno declarara la alerta sanitaria en todo el país el mes pasado. No obstante, en Tokio, las tres prefecturas colindantes, Chivas, Saimata y Kanawawa, además de la prefectura norteña de Hokkaido, seguirá vigente la recomendación de no salir de casa para los ciudadanos y el cierre de numerosos negocios y espacios públicos. Tokio suma unos 5.000 contagios del nuevo coronavirus hasta el momento, la mayor parte de los más de 17.000 casos y cerca de 800 muertes registradas en todo Japón, aunque durante las últimas semanas también se han estabilizado las nuevas infecciones en la región de la capital. Para afrontar la vuelta a la normalidad, el gobierno ha publicado una serie de directrices con medidas preventivas contra nuevos contagios, como la recomendación de usar mascarilla en los puestos laborales o de instalar mamparas transparentes en lugares de atención al público, entre otras medidas de distanciamiento social.